Cada atardecer, al ponerse el sol, sale a pasear por la calle mayor, su papel a mí. Piajes de almidón, perfume de gasolina, botines de chiarón, lady, 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 se pintan los ojos de azul, aunque hace mil años no te dejo habla su juventud. Cuando un día de verano, rey de ropa se trajo, lady, 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 vive en su mundo de cristal, cree que algún día él volverá. Vive de alguien, en una habitación, colgada en la pared, la foto de un señor, su vida transcurrió. En nubes de algodón, en sueños de papel, en busca de su amor. Lady, 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 se pintan los ojos de azul, aunque hace mil años no te dejo habla su juventud. Cuando un día de verano, rey de ropa se trajo, lady, 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 vive en su mundo de cristal, cree que algún día él volverá. Mira, sobre ti. Lady, 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 se pintan los ojos de azul, aunque hace mil años no te dejo habla su juventud. Su juventud. Cuando un día de verano, rey de ropa se trajo, lady, 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 vive en su mundo de cristal, cree que algún día él volverá. Mira, todo de ti. Su Servicio neuvió, ¡Nada de mi amor! Hombre,arent your house,work! La Unión Control Está ruego, opens la alma a las lepas de Dios, aunque hace mil años no te dejo abandono. . ¡Gracias!